la cantidad de partes que tiene este tema la cantidad de partes que tiene este tema que en realidad son dos pero como está utilizada la forma es muy buena es un tema de 7 minutos y algo, es el tema más largo que vamos a analizar hasta el día de hoy pero tiene la particularidad de que es un tema muy largo, con pocas partes y que pasa que pasa, digamos, a pesar de ser un tema largo no es que se te hace tedioso, no es Podemian Rhapsody muy buena la secuencia de acordes y por eso funciona para mí lindo veredicto no tengo nada en contra de lo que acabas de decir me parece que es cierto el tema funciona pero verdad, son 7 minutos de de una buena iba a decir que son 4 acordes, pero no son 4 acordes son un par más la versión de Spotify es mucho más corta sí, porque la versión de Spotify no es la original es la regrabación la que se hace conocida digamos, en internet en YouTube es la versión de 7 minutos que es la que la que suben a YouTube otro usuario que no es Marillá pero bueno, nada Candry, ¿querés contar cómo va a ser la metodología de análisis? sí, yo vos entendés japonés por eso si tuviéramos que rebobinar por ejemplo en una parte tenés que llegar a la A2 vos sabés qué dice la A2 en la letra diferente a la A1 por ejemplo para saber dónde estamos esa es una pregunta que quiero hacer no, ni en pedo esto va a estar ir para atrás de hecho de hecho escribiendo escribiendo o sea sacando la forma era como que agarraba el solo de guitarra como punto de partida para decir ok el inicio o el solo de guitarra antes o después el solo de guitarra pero aparte boluda es como medio laberíntico la forma está buenísimo no es que es A, B solo sobre la A, B por fonética y más o menos voy reconociendo las partes tiene dos estribillos distintos con dos letras distintas y también las estrofas son como tres distintas y hay una de esas que la repite cuando arranca con eso ahí tipo repite hermoso que bien en este momento que bien si será bueno la metodología si, si, perdón perdón yo iba a leer el chat pero decilo después lo leo la metodología que vamos a utilizar para el stream análisis de hoy es la misma que venimos usando para todos los stream análisis que en principio sería hablar de una tonalidad y plantear que está representado esa tonalidad en la armadura de clave como para tener un indicio de lo que puede aparecer y de lo que no planteamos cuáles son las armonías posibles según la tonalidad y a partir de ahí empezamos a buscar la forma que tiene esto que es poniéndole play a la canción escuchando secciones frenando analizando la sección luego rebobinando esa sección volviéndola a escuchar y agregando una siguiente sección y así vamos agregando en capas de a una sección para ver cuáles son los elementos en la cancha exacto hermoso si ahí en el chat están tirando todo lo que vamos a ir viendo más o menos de lo increíble que es la canción recuerden suscribirse likear comentar sigan a maga en sus redes sigan a candrick en sus redes la partitura va a estar en discord unanse a discord así saben cuando aprendemos stream y dejen en los comentarios que tema les gustaría que analicemos que nunca les hacemos caso y siempre analizamos lo que queremos como por ejemplo este tema que te iba a decir bueno nada vamos vamos para que primero voy a buscar el tema que lo tengo acá lo tengo recontrarripiado armadura de clave de tonalidad tonalidad no vamos a hablar de tonalidad me parece por lo menos por ahora en un principio en el análisis vamos a decir que la armadura de clave que mejor le calza como ejes tonales le diría yo yo creo que en este caso yo hubiera ido por una armadura de clave abierta es decir no armadura de clave y accidentales circunstanciales en cada nota como para no dar una impresión porque bueno viste yo leo la armadura de clave y yo ya digo ah bueno acá hay estas posibilidades ya me condiciona a mí yo soy gente encerrada en una jaula y leo la armadura de clave y quiero fa mayor o re menor a mí lo que me pasa es que veo una armadura de clave y me tranquilo y pongo la mano en una posición bueno te condiciona te condiciona no 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 totalmente miro esa armadura de clave y ya sé qué gente qué acordes quiero encontrar y más o menos en qué orden empiezo a encontrar cosas raras o sea ya arranco miro la armadura de clave veo el cuarto grado digo arrancamos en el cuarto bueno pará un segundo estamos hablando de la armadura de clave de fa mayor en este tema que tiene solamente si bemol y el fa mayor no aparece no aparece fa mayor estamos hablando de todo esto de lo que pasa en la canción uno ve la armadura de clave dice bueno fa mayor o su relativo menor pero no si fa mayor no aparece ya entonces la vara el juez ya dijo dictaminó re menor entonces si fa mayor no aparece quedó fuera listo en todo caso es re menor y vemos para mí son ejes tonales porque lo pienso como estábamos hablando de Uzi si el análisis de Uzi o sea nosotros venimos de un análisis de o sea en las épocas no nosotros en las épocas venimos de un post romanticismo donde teníamos armonías recontra tensionantes con armonía alterada que pueden llegar a ser estas novenas que en ese en ese momento eran otra sensible más que era como una tercera superpuesta entonces eso era como lo máximo de la tensión de la armonía funcional y en el impresionismo como que se relaja todo eso y se saca la funcionalidad como que de Uzi ahí saca toda la funcionalidad y empiezan a aparecer los modos entonces hay muchas obras que tienen dos ejes tonales que no terminan de ser una tonalidad puede ser un modo el que estábamos diciendo el modo dórico o puede ser una escala mayor que se yo pero son como momentos y puede tener dos o tres y yo esto como que lo veo desde ese lado como algo que es un eje tonal no no me gusta lo voy a acuñar lo de ejes tonales me gustó lo ves desde ese lugar y también cuando lo escuchás lo sentís lo reconoces como esos ejes tonales que podría haber habido en Debussy digamos totalmente y que tiene que ver con esto de las melodías como que que aparece una semi tonalidad que tiene que ver con la melodía pero no termina siendo algo funcional y estricto como pasaba antes a full bien empecemos entonces si les parece por la intro escuchamos la intro que la intro es de esas intros la pongo en ese paquetito de intros que son dobles intros que tiene como una primera parte y una segunda parte y que repite por seis pero bueno tenemos una doble intro que yo la representé con el compás de dos cuartos en el medio porque para mí era un lugar donde reposaba pero escuchémosla y ahora la vemos primera vuelta con el compás con el compás bien vamos a frenar ahí no estoy viendo el chat en pantalla y eso me pone un poco nervioso me pasa o sea es loco en esos cuatro compases intenté escucharlo de dos maneras diferentes y puedo escucharlo de manera diferente como que puedo escuchar el reposo en sol menor y de repente me concentro lo doy vuelta me tengo que concentrar me toma como una vuelta neutra en el medio donde me mareo y escucho el reposo entre menor es lindo es lindo yo creo que a mí me gusta es lindo pero para mí yo lo siento en sol menor dórico pero porque bají bajístico porque si lo tocas este tema te la pasas tocando las tónicas y es como que no por una sensación de reposo sino por una cuestión de coherencia a la hora de tocarlo pero es como es lo que hace también que sea como medio circular de quiero decir y sí sí ahí está la diferencia de la que estábamos hablando del pop japonés y de la música occidente del pop occidental estaba comparando mentalmente con un tema de winnie houston como se llama ese que tiene esta onda que tiene dos tonalidades que modulan el escribillo y es como rep yo te lo puse en el listado de temas para hacer fran este tema que tiene una estrofa y después el escribillo modula y tiene como un montón de acordes pero están remarcados estos dominantes y es redura la sonoridad que tiene cuando modula y acá nos pasa esto que es influencia oriental pura que es esto de las dos modas escalas que se puede escuchar de una manera de otra tomás relax eso es re oriental para mí claro menos menos tengo que definir dónde estamos no sé vayamos bien dónde estamos si a full recordás cómo es esa que modulación es esa de a dónde a dónde pasa en la de winnie houston y creo que es creo que lo tengo anotado estoy buscando acá el mensaje que le mandé a fran esa vez creo que es mi bemol y empieza en sol y modula mi bemol ah bien no me acuerdo porque una vez la tuve que sacar para un trabajo y me quedó grabada pero sí creo que empieza como en sol y modula mi bemol acá acá me encantaría que hubiera sido mi bemol porque es la pregunta que te quería hacer pero yo anoté que era que de sol mayor pasa sol menor lo cual estaría bien el paralelo menor pero después hablemos de esa relación de modular y puede ser una sexta menor ese era el tópico que quería dejar planteado bueno ok planteado ahí nada bueno tenemos la intro que hay en la partitura que transcribió maga muy hermosamente todo esto es todo esto es un trabajo de ingeniería hermoso nada vemos como esa doble intro no como son más detallistas para las transcripciones yo acorde y melodía y nosotros nada vos estás loca y ayudar al campito sabés anda a tocarlo anda a aprender escuchándolo a mi raquete yo porque soy medio un apasionado de la forma de los temas y este me escuchas hablar de la forma del tema y me hago como ah no puedo creer porque me parece como que hay muchos secretos ahí y sobre todo bueno acá estamos viendo como en los primeros cinco compases es una cosa que después no lo voy a volver a hacer de esta misma manera es solamente en este momento es una verdadera inter exclusiva así solamente para esta parte del estribillo o sea de la parte de sí pero no de la misma pero no de la misma manera viste no de la misma manera y parece que va a volver a hacer porque siempre que termina esa parte que decís vos decís bueno acá viene el fil de batería y una reintro y no lo hace nunca entonces queda solamente para esta parte y después los siguientes cuatro compases en un loop de que repite por seis que es un minuto de la canción ya pasó un minuto ahí de ocho y está todo bien se puede quedar cinco minutos más ahí por mí no pasa nada se va a quedar cinco minutos más porque es que es eso el fran no lo va a hacer se queda tranquilo que es que el me parece que lo que lo que decía amada no de de uno de los pilares fuertes de porque el tema dura ocho minutos y te la recontra bancas es ese loop que estamos viendo ahí ese puede ser el adn de la canción tipo che tengo un tema sol menor 9 2 7 9 la menor re menor boom desarrollemos desarrollemos esta idea podría ser tranquilamente que es lo que vamos a ver después cuando aparece en la a que aparece en mi bemol que aparecen esos acordes que decir tipo che por qué esto y porque acá había que desarrollarlo pero bueno nada vamos de arriba y sumémosle lo que viene les parece algo que quieran agregar de acá que igual yo hay un montón pero está claro espectacular recuerden toda la gente que está en el chat puede preguntar lo que quiera lo y vemos lo resolvemos o lo googleamos o vemos qué onda a mí lo que me gusta lo que me gusta de la intro es que hace ese re séptima para entrar a sol menor me encanta como que lo prepara ahí como bueno le hago ahí un dominante para caer bien en sol menor y ahí está la cosa de estamos en sol menor ahí es donde te digo ok estamos en sol pero aparte ese con ese compás de res siete es solamente un fil de piano para entrar ahí es como el piano desplegando el res siete para entrar al sol menor no es que se formó el res siete porque justo el bajo tocó la séptima no si es espectacular es cierto es bueno bueno no 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 si no 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 empecemos con eso en vez de buscarle es el menor está bien pero para 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 cálmate es sol menor pero si mantengamos la idea de ejes tonales entonces ahora estamos en sol menor la intro está en sol menor ahora estamos en sol menor en sol dórico sol menor dórico totalmente totalmente vamos arriba todo el menor No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, pero sí. Está buenísimo. Yo te distingo cuatro. En la oscuridad te distingo cuatro. Obvio, obvio. Y quiero que pase algo y me cagan y digo, bueno, vamos de nuevo. ¿Qué clase de persona no cuenta de A4? Bueno, tenemos ahí la A que hace un compás de sol menor 9, 2, 7 bemol 9, la menor 7, re menor 7, que son los acordes de la intro que ya veníamos hablando. Lo repite de vuelta, lo repite de vuelta, lo repite de sol menor 9, que es el acorde de Luis Mi en cuestión, me parece, re menor 7, sol 7 y después de vuelta sol menor 9, 2, 7 bemol 9, re menor 7, re menor 7. Bueno, pero para mí ahí cierra, venimos en sol 9, y con esa cadencia que hace sol menor, le do, el dominante S con la novena bemol, ahí cae en re, ahí está en re menor. Ya, yo venía sintiendo, sobre todo porque el ritmo armónico de darle todo ese lugar al re, también te lo deja como un aterrizaje en ese lugar e importa. Y por ahí lo que creo es que en la intersección de esos dos ejes, entonces, ese Mi bemol que aparece, que es único, puede seguir siendo parte de un sol menor, pero ya no de un sol menor dórico. Entonces, ya en principio, como que la transición, lo primero que hacen es sacarte la pincelada del modo, si querés, pero sostienen la tónica, y de repente, re menor, no sabés cómo te llevaron, pero para mí hay algo clave en ese Mi bemol, que es el acorde más intruso y que entra a, viste, como a irrumpir en algo, no sé por qué. Por ahí porque lo escuchás caer al re menor y por ahí lo refuerza al re menor, vayas a ver uno. A mí la sensación que me da ese Mi bemol a la hora de tocarlo, por lo menos hoy, abro como hago un vacío legal ahí, un disclaimer, a mí me da una sensación de bemol 6, cuando lo toco. Sí, porque encima se dirige al quinto menor, digamos. Claro, a mí me da una sensación de bemol 6. Pero mirá la melodía igual, ¿eh? ¿La melodía tiene un Mi bemol? ¿Qué decís? ¿Alguien le cuento? Bueno, entonces podríamos haber dejado el Do7 bemol 9. Do, Si bemol, La y Sol, le iban todas al Do7 bemol 9. Porque puede ser bemol 9, 13, por ese La natural. Como que en realidad ese Mi bemol es caprichoso. Total, es un color, tranquilamente. Si lo queremos, lo podemos reharmonizar. No hay nada que nos prohíba tipo poner un Do7 ahí. Yo me banco, de alguna manera entiendo que eso es verdad que puede reposar en Re menor ahí. Pero bueno, si le puedo dar el Crito al Sol menor también se lo daría, ¿viste? Como que recién lo tocaste y dije el Re menor, sí, se escucha como un reposo. Pero creo que cuando caigamos en el Sol menor de la estrofa que sigue vamos a decir, ah, ok. Claro, y puede estar de color también, porque después se convierte en dominante a ese Sol. Sí. Y distiende. Ese es un clásico del Jazz. Como segundo, quinto, y el quinto se hace menor para hacer el menor de otro. Entonces es como el quinto del Do7 que resuelve interpoladamente pasando por el Sol menor. Ese, ¿no? Los yaceros, ahí nada, turn around, metele, metele pata a esto, hagámoslo 15 veces más. No frenemos, pero ya llevamos 20 minutos. Nada, seguila. Total. Bueno, ayuda a que el tema dure 8 minutos y te hipnotice. Te hipnotice Maga. Esa creo que sí, por ahí es como vos decíamos un poco en la cocina del stream que Maga planteaba y que acá lo volvió a reforzar. Y me parece que está bueno tomar esta idea de, no sé si podemos justificar con las herramientas de la armonía clásica algunas decisiones que se toman en la armonía popular, porque es verdad que la armonía popular a veces algunas cosas las hace porque le gusta como suena. Literalmente la justificación es el gusto. Es como, no sé, me lo aprendí en un tema o pasó y... Totalmente, pero son estilos. De hecho, en la música académica también pasa. Cuando vas pasando de época, hay cosas que de repente se pueden hacer que antes no se podían, que estaban prohibidas. Bueno, entramos en los últimos 10 minutos. Pero Maga plantea que eso define estilos dentro de la música académica. Cuando dice, no, acá hay un periodo en la música académica donde la utilización de la novena es porque hay otra sensible, es un montón, es como un montón de cosas. En el jazz es, nada, la voy a poner bemol 9 porque mirá, viste, qué bonito. O sea, por lo menos bemol 13 es más razonable porque la justificación para la armonía por lo menos popular es, no, porque esta trecena bemol del dominante es la tercera menor del acorde de resolución, entonces, bueno, notas en común, qué sé yo, tuco, están en la misma cosa, ¿entendés? Pero nunca es, che, porque tenemos otra, eso no se planteó, eso ya es más de otro lugar y me gusta eso de las novenas. Yo lo poquito de armonía tradicional que estudié durante el primer cuotrimestre, la séptima era algo que no existía, que no existía. Pero, porque, claro, en el barroco no existía. Y aparte la de las cosas puntístico. Sí, yo me la pasé como armonizando corales de Bach, digamos, todo un cuatrimestre, me daban el coral y yo tiraba bolas abajo sin entender básicamente nada de lo que estaba haciendo. De hecho, había, por ejemplo, en esos momentos que era todo música de la iglesia en general, no podías hacer segunda aumentada en intervalos, cuarta aumentada. Tampoco porque era árabe eso y estaba demonizado, era música del diablo, entonces no se podía hacer. Directamente. Hermoso. Y después, bueno, soltaron, fueron soltando cada vez más. Levantaron las restricciones. Siglo XX ya se destruyó la funcionalidad por completo. Y la escala ya fue. Y estuvo bueno, ¿qué sentís? Estuvo bueno. Sí, sí, sí. Pero hay cosas, hay piezas de Bach llenas de cosas, de todo lleno de ñoñadas y reglas, y que también es muy bonito, ¿no? Es que yo pienso que eso, esas reglas, que cuando vos estudiás armonía contrapuntística o de Bach, así de esa época, bueno, no podés hacer quintas paralelas porque es una sonoridad hueca, o sea, las quintas que en el rock se hacen, que son paralelas, o sea, una detrás de otra, no se podía hacer en ese momento. Son todas cosas que, de última, también son shades de la época del momento. No son reglas de verdades absolutas. Es lo que pintaba en ese momento, lo que alguien decía que estaba bueno. Y es más de lo mismo. Que fueran huecas es mortal, boludo. Como interviene la partitura y las cosas escritas, bueno, se le da un marco ahí como un poco más intelectual. Pero es lo mismo. Es como ahora que alguien dijo que estaba bueno que el hi-hat se dividiera en fusas para poder hacer el trap, y bueno, no gastamos. Ahora el hi-hat divide más chiquito, escúchame. Total. Semis, eso es re viejo. Más. Listo, perfecto. Chao. Bueno, agregamos una A. Agregamos una A. Escuchamos la A que acabamos de escuchar, con todo esto que acabamos de ñonear. Y le sumamos una más. Fin de la intro. Bueno, una vuelta más. Qué bien. Primera. Primera. Segunda. 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 ¡Suscríbete! 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 O sea, desde si bemol hasta mi bemol va bajando. Hasta mi bemol. Y los acordes son como ciertos acordes con esos bajos. Bueno, esto es medio lo mismo, como que sube, como que va subiendo como con esa lógica. No sé si es como una... tipo... Sí. Y para un contexto de re menor, que es nuestra teoría de que la segunda parte de la A resolvería en re menor, hay gente de la familia de re menor, toda esa gente involucrada ahí. Total. Totalmente. Y qué es lo que igual, porque parece... es como toda una subida... me hace acordar un poco de la modulación de El Mató. Pero es como... es toda una subida... que es como tomada prestada de otro lado, ¿no? Por eso se siente como que va a modular, porque me parece... todas notas que no venimos escuchando para desencadenar el estribillo que sí es algo que no es ajeno a nuestro tema. ¿Sabés qué es? ¿Qué siento que es? Re, mi, fa, sol, la. Claro. O sea, el La que es el Max 7 del Si bemol. Claro. Como que va ahí como con esos bajos, no sé qué edad es el bajo, pero como que tendría que caer en un La. Y bueno, ese La es el Si bemol del Max 7. Sería la séptima. Claro, pero con una cualidad mayor. Vos sentís... O sea, yo quiero saber esto. ¿Eso nos llevaría a una modulación? Si nosotros hiciéramos eso, que Fran dice, esto pide modulación. como... ¿A dónde modulás? ¿A dónde modulás? Claro. A Do. A La mayor no sé si voy, pero... O sea, pienso que sugiere algo. En realidad querés ir a Fa, porque es como... No, para mí se queda en Re. Se queda en Re. Pero si... ¿Podríamos usar eso para ir a algún lugar? Es lo que digo yo. A Fa, ¿no? Es como decías vos, a Fa. No sé. Para mí es una cosa medio de la banda. Siento que... que esos pasajes, mismo como la intro, no estaban en la composición original y que la banda, al estar con un bajista y bueno, y no sé qué otros instrumentos, como que lo van armando como una cuestión de shapes nada más. Claro. No necesariamente... No sé, como una subidita ahí de color. Igual para... También avalando un poco lo que dice Maga y lo que estás diciendo vos, es un arreglo bastante estilístico. Más que un recurso compositivo. Es como estilístico. También es como Luismi y cada una de esas negras tipo es... Pam, 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 pam. ¿Entendés? Es como... Es bastante visual lo que produce. Y es muy rítmico de batero y bajista para mí. Y aparte, igual, el tema es bastante rico en síncopa. ¿Viste? Es como que la síncopa es también lo que hace que sea tan bailable el tema. Porque está todo el tiempo moviéndose. La melodía tiene síncopas por todos lados. Los kicks son todos con síncopa. Es bastante sincopado el asunto. Escuchemos esta última A y vamos a la B. ¡Gracias! 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 a re menor, pero no lo siento con tanta expectativa, Aldo, ¿viste? Por ahí es por eso porque venimos como en un sol menor que quiere ser re menor, pero que no sé qué, porque si estamos en sol menor, es el bemol tres y el cuarto mayor, qué sé yo, en fin No, totalmente, igual No, no quiero escuchar que vas a decir Te he dicho algo que es medio disruptivo en la armonía funcional ahí Yo siento que está todo el tiempo si bemol y do es una cosa, después la reafirmación del re menor es otra porque después cuando hace Ahí pasó a otra cosa Ahí es otra Ahí es ese sol dórico y se nota la melodía como el tararara 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 una inflexión inflexioncitas Sí, perfecto Sí, 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 sí pero por eso también es cierto que el do no te pide ir a un fa y es capaz y es capaz como un cierto lo que dice como que si fuese primero y segundo mayor que viste que el segundo mayor quiere volver al primero si el si bemol fuese primero quiero decir si fuese tipo si bemoldo Sí, sí tal cual re puede ser eso también porque podría ser que ese rato estuviéramos reposadas un poquito en si bemol Sí Se siente fuerte el estribo cuando entra en si bemol se lo siente yo lo siento como toma Sí Sí Totalmente Y también bueno Mira, para mí tiene tiene característica no para hablar No Tiene característica Característica de de subdominante o de tónica ese sí O sea, puede ser un sexto un cuarto o un primero Claro Claro, es subdominante siendo sexto o cuarto Lo loco es que después lo repite, viste y que no tiene la misma O tónica Momento O tónica siendo bemol 3 donde el reposo es sol menor es como un compañero que fue a hacerle la gamba al sol menor Claro Totalmente, sí Bueno, pero por eso es un tónico que no es sol menor Claro Porque es como un tercero Claro Es un tercero fue a reemplazar al 1 No sabíamos que nos íbamos a meter en este quilombo, eh cuando dijimos analicemos el aspe en japonés Acá estamos Hermoso Hermoso A mí lo que me pasa es que cuando después vuelvo a repetir la misma relación de si bemol 2 si bemol 2 sin la previa del fil que acabamos de hablar en la A anterior no se pechea igual ¿Viste? Ni en pedo ¿Sentís que es distinto? Siento que es distinto Igual es lo mismo pero cuando en la tercera línea de pentagrama es lo mismo la melodía es igual estoy igual pero no lo siento yo igual No, pero es que Maga dijo algo muy importante que es ese segundo quinto para ir a re menor ese mi menor 7 la 7 con bemol 9 que es como la única evidencia de un re menor diciendo ¡Eh! por ahí todo esto es mío mirá y lo ahogan lo meten así le dicen callate y bueno y te lo empiezan a dibujar otra vez pero es su primer carta a decir ¡Eh! mirá, mirá por ahí podía ser yo total, total y eso es muy se escucha mucho ese segundo quinto ahí el del mi menor la 7 sí, es muy fuerte es muy fuerte es re fuerte che, pará y después al sol sol si bemol al sí, sin hablar pero antes de eso que hace el segundo quinto de sol que hace la menor 7 re menor 7 y en vez de ir a sol va al si bemol es como la puta que te parió por eso no se pichó tan fuerte en la tercera línea ¿entendés? sí y no es re 7 es re menor aparte es re menor perdón es más relación con el si bemol total mejor, más mejor total total, total, total escuchemos esa esa B1 y vamos al solo de guitarra el solo lo define todo mirá ahí viene la B ¡Gracias! esto es la intro bien ajá te agarramos sin fragante hermoso bueno solo de guitarra sobre ¿qué pasa? pentatónica menor de sol no medio pentatónica menor de re me parece que toca habría que definir eso o sea la diferencia que hay entre la pentatónica de sol menor y la pentatónica de re menor es el mi no el la el si bemol el si bemol que la pentatónica de sol menor tiene si bemol y la de re menor no la de re menor tiene la claro uno tiene si bemol y otro tiene la nada solo sobre veníamos viendo que tenemos una tenemos una intro que es por dos o sea que no hay una intro por dos sino una intro compuesta que es cinco compases de algo con un compás de dos cuartos que esta vez se lo perdonamos y no vamos a hablar de ese compás de dos cuartos porque ya tenemos un montón para hablar una vuelta de seis después una A que la repite a por dos con una casilla digámosle para ir una B la A de dieciséis A de dieciséis para ir una B y después de la B viene el solo de guitarra que son ocho compases que es un montón pero no parece tanto para lo que viene siendo la estructura del tema que son sobre los últimos ocho de la última A para desencadenar obviamente en la B viene una B el famoso solo funcional che queremos cantar el estribo tenés letra para el estrofa no a ver tirate un solo sobre toda la B no sobre la última parte porque dieciséis compases de solo claro sobre la última A total quiere que pongamos tu nombre en el disco también le dijeron la guitarra después espectacular espectacular y perdón el cierre de lo que no hablábamos el cierre de la B termina con el mismo es Re7 y termina con el mismo JT del piano de la intro pero ese Re7 sorprende bastante por como viene la armonía no es que decís ah y el quinto de nuestro adorado reposo que es Sol Menor no no por lo tanto ojo no es de Sol Menor por allá no 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 sé de quién no 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 definitivamente de si bemol de si bemol bueno definitivamente voy a decir algo que quizás tiene sentido quizás no como todo en la vida sí que lo voy a limpiar con lo que estudié que es armonía de música clásica académica cuando estudié las invenciones de Bach y las fugas las maneras de volver a la tonalidad principal eran de una o sea vos tenías tu mecanismo para para modular al quinto grado o al relativo menor que se tenía que preparar y conducir porque el oído no entendía si no y cuando hacía todo un desarrollo bueno volvía a la tonalidad principal de una y el oído ya lo reconocía acá en el estribillo yo siento que hay algo de eso como que si quiere hacer eso no se termina de lograr porque el estribillo no es tan bueno como la estrofa no es tan tremendo no funciona tan bien como la estrofa como que si quiere lograr esa omnipresencia del si bemol porque hace esa 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 voltita por re menor y después vuelve como al si bemol sol menor ahí y y lo termina con ese re 7 para volver al sol menor pero como que siento que quiere lograr una omnipresencia de si bemol está bueno no funciona tanto porque justamente no 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 está tan bien hecho como ese sol menor que dórico ahí que funciona perfecto totalmente cuando vuelve a digo ahí a machacar el si bemol do si bemol do y después de que cae en el re menor vuelve a hacer ese si bemol con la melodía y todo como que quiere hacer eso como que quiere decir bueno este es el estribillo que es en otra tonalidad claro totalmente existe por ti sola bueno pero también por eso yo creo que el hook de la canción está al final y no es no se siente tanto como un estribillo se siente tanto mucho como A B para mí no no lo siento como un estribillo tipo acá está te lo voy a decir y te lo que vamos a sentir como ah que bueno acá viene el hit está en el minuto 6 una cosa así 7 bueno lo que veníamos diciendo solo de guitarra sobre los últimos 8 de la de la última A para ir a dónde A lo tengo acá a una B a una B la que puse B2 vamos a escuchar el solo de guitarra y vamos a la B2 nada que agregar va a ser igual que la última B pero escuchémoslo en el chat todo bien se escucha se ve bien nos quieren decir algo gracias a toda la gente que está en el chat ahí los queremos mucho no se escucha no se escucha no se escucha no se escucha en la vez igual la sierra igual hace el mismo como que el hook ahora cada vez estoy escuchando cada vez más el hook le quiero decir hook a todo el final de la intro en la B el arreglo del piano que hace el si bemol los últimos tres compases que aparecen ahí en la B que hace si bemol mach 7 la menor, re, 7, re 7 eso es como ya casi como el riff es como el principio de la canción y lo que está al final y lo del medio es como dale play es hermoso es una genialidad es una genialidad total es como el riff de la canción como venimos es loco que también no vamos a tener si hago cualquier cosa B por 2 siempre va a ser una B después de esta B vamos a escuchar una A después vamos a escuchar otra B y después vamos a escuchar otra A ahora a partir de ahora va a ser B, A, B, A todo por 1 la A por 2 no va a aparecer más va a aparecer siempre la última A que escuchamos que es la que tiene el arreglo y vamos a escuchar la flamante parte C de la canción que es lo más importante creo que si hay una canción que tiene una parte C memorable es esta que es más fuerte que todo el resto de la canción para vamos a escuchar entonces todo eso que queda así A, B A, B, A, C queda una B, una A una B, una A no la B después de la guitarra solo ya la escuchamos sí la acabamos de escuchar queda A, B, A, C queda A, B, A, C ¿va a escuchar eso? escuchemos eso ¿les parece? así y vamos y analizamos la C exactamente dale bien vos das clase ¿no? Kandrick me parece que sos como muy organizativa ¿les parece si voy desde el solo de guitarra? estás la unidad 1 dale solo de guitarra vamos del solo de guitarra así decime el solo de guitarra lo que tiene es que en el solo pasa por la nota la natural que estaría en la penta de re y que no estaría en la penta de sol menor la penta la penta otro universo en la penta pero bueno el solista decidió utilizar penta porque bueno me la penta garpa y cuando tuvo que elegir qué penta dijo bueno esta la R menor y probó la otra y le faltaban cosas no sé no le funcionó bueno pero se apoya pero se apoya mucho en la no lo sé no lo saqué al solo pero se apoya entonces mucho en la armadura de clave el tipo vio la armadura de clave sintió una tonalidad menor puso la armadura de clave dijo yo me sé la penta de re menor de la de mayor y yo voy con esto claro vamos al solo de guitarra vamos a ver Ojo, es muy fuerte la A, eh La A es muy fuerte B3 Las cuerdas A4 Esta A4 es inexplicable Otra letra Otra letra Otra letra Bien, lo voy a frenar ahí Porque ahora viene la magia Lo voy a frenar ahí Sumetai Onda no tocó Ahí dice Es otra letra ahí, ¿no? Ahí dice que tipo Soy una chica fría Ese plan ¿No? Que decía como Ella viene hablando Del plastic love Del plastic big De que es todo plástico Y que ella al fin y al cabo También es como Una persona fría Sí, que ella está medio mal Y como que se va medio de joda Y se olvida de todo No le importa Que solo está pensando en el presente Pero porque en realidad está mal Pero bueno, ya está Hay que vivir Es muy postmoderno todo el planteo Claro Es muy de los ochentas Es muy Es muy Muy ochentoso todo Yo soy la productora Y le digo No, esta última Ah, Mayra No va María La última esta Mayra la vamos a recortar Esta última Y Mayra me dice No, pero es que tiene otra letra Mayra dice Me llamo María Y deje ese gato Sí María Es como Es como una malvada Es como un personaje El malo de James Bond Viste con el gato Sí Te voy a recortar el tema Te voy a recortar la canción María Pero bueno Me decís que tiene otra letra Te digo A ver, contame Como es No, acá el personaje se reivindica Sale a pasear Ah, bueno, bueno La dejamos Me gusta esa simulación De lo que le pasó al sesionista Dice Rami Es muy bueno Sí, lo vi Pero pará Pará Porque Escuchamos Solo de guitarra Solo de guitarra Sobre los últimos ocho de la A Una B Una A Una B Una A4 Con la otra letra Todo O sea Todo esto Volvimos a escuchar Que fuese algo que ya escuchamos No es que O sea Voy a utilizar todo lo mismo Es de vuelta el mismo tema Para mí La B que viene Después del solo de guitarra Tipo queda del otro lado O sea Ahí se arma como Un Como un espejo Como una autopista Como una autopista Que es solo de guitarra B Y ahora viene un A, B, A, C Para mí O sea No puedo escuchar esa B Como B, A B, A, B Ah, ok Escucho como una respuesta Al solo de guitarra El solo de guitarra El solo de guitarra Fue como una mini A Para poder llegar a B Entonces el solo viene cumpliendo Una función del A, B, A, B, A, B Para mí A3 B3 A4 Que responde con C En mi oreja No sé Entiendo Entiendo perfectamente Entiendo perfectamente Porque Igual queda como medio trunco Como que se da vuelta la forma Que da como esa sensación La produjo Tatsuro Yamashita Creo que sí Que era el marido de ella El marido, sí Sí, el marido Eso leímos Leí por ahí también Escuchemos la C ¡Gracias! ¡Gracias! Puedo inventar el fade out Voy a hacer el fade out ahora Que después se va en fade out igual Ok Pero Qué temazo Es la A Es la A Pero Y para mí Y reposa en re menor Como que si la tenés que terminar Porque la estás fogoneando Con los amigues Sí Ahí está el malvado del perro Está el malvado del gato El malvado del perro Acá A ver A ver Mirá, voy al sol menor Parece que quisiera algo más No sé, depende No lo sé Igual Igual, Cande ¿Sabés cómo se resuelve esto? En fade out En fade out Como hicieron ellos En fade out Quédate quieto No, es que la propuesta es eso Es Que parezca un círculo Que no termina Que no sepas dónde reposa Un loop Totalmente Un loop Sí Muy hermoso La genialidad de esta C También es como que Son lo que ya venís escuchando Hace seis minutos Con otra Melo Con Típico de los japoneses Utilizar palabras en inglés Para que sea magitero Que es algo que nosotros No hacemos Que podríamos haber hecho Tranquilamente Como Sí ¿No? Como que tipo Che, te canto el estribillo en inglés Bueno Maga tiene data De gente que lo hace Tira Tira nombres Tira nombres No, no No, no Realmente Te lo vi No, no, no No, pero Sería raro igual Acá tenemos como otra No Es que tenemos Es culturalmente No está Es distinta Sí, no, no Acá no Pero Los reggaetoneros sí Por eso te digo Pero culturalmente En el pop Y en el rock Nacional Argentino Nuestro Es como que no va a pasar Es medio raro Eh Ahora está pasando Cada vez más Obviamente Pero Yo pienso que la C La característica que tiene Más allá de que Sí está en inglés Y todo eso Tiene como una melodía Eh Rítmicamente Es súper distinta O sea Son los mismos acordes Que la A Pero Veníamos Todo cortito Y acá es como Largo Sí, largo Total Todo Viste Negras Después blanca Y Sí, a full Y te Como que No, por eso me parece Está muy bueno Pensando desde la composición A eso Como Es un re recurso Amiga Claro De elaborar Y de hacerlo Distinto Mediante Los elementos Rítmicos Que esto Es re Es re productor Está buenísimo Es un Es re virtuoso A nivel compositivo Poder Diferenciar así A full A full A full Re Re Está buenísimo Hay una camada Hay una camada Que dice Perdón Quiero leer un segundo Hay una camada De rock en argentino Que habla en inglés Fan people Sí, pero Hacían letras enteramente Es cierto Pero hacían letras enteramente En inglés No es que venían cantando Seis minutos en español Y te meten un Distribution en inglés Al minuto Siete Es raro Para nosotros es raro Ahora el Duki Te canta un tema Y se dice Starboy O sea Está bien Sí, hoy por hoy Se hace Pero en el rock Argentino O nacional De Los 80 90 No era muy común No era muy común Eh, nada Temazo Temazo IKB capaz IKB capaz Me gusta el debate Que se armó Sí, pero IKB Te usaba como un Spanglish Bueno, molotov Pero no es lo mismo Chicos, no es lo mismo No es lo mismo Una sección entera Una parte C Cantada en inglés Busquemos un tema Capaz hay Pero no se me ocurre Un tema ahora Mexicano puede ser ¿Eh? Castilina Mosh Puede ser Bueno, no importa Eh, nada Temazo Temazo Gracias Maga Vayan a buscar a Maga A Spotify A Instagram A todas sus redes Vayan a buscarla Vayan a buscarla Salvo a la casa No hay que enseñarles a usar internet Ya saben Están en Twitch Viendo esto Saben como Como buscarla La van y la estoquean La agregan Son respetuosos Me encanta Eh, che La pasa re bien Me encanta Voy a estar todos los martes Tipo desde el chat Para 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 Queder Todo esto era Para conseguir Que alguien erudito Viniera a la sala Ahí a romper las bolas Diciendo Están diciendo No estudiaron Debussy No saben lo de los ejes Están boludeando Con el Dórico Vayan a tocar Piru Piru en el ya Déjense de joder Bien Gracias 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 a toda la gente del chat Recuerden que hay un Discord Métanse en Discord Y ahí también podemos seguir Nardeando y hablando Cuando quieran Queda menos de un minuto Así que vamos a aprovechar Y vamos a cerrar ahora Eh, no sé cómo voy a editar esto Seguramente lo suba entero A YouTube Y chau Entero Esto es entero Porque hubo mucha Mucha tuco Mucha tuco De todo No se puede recortar nada Este capaz se suba entero Y sea un video de una hora Que lo va a ver nadie Pero no importa Eso es lo divertido de hacer esto Che, Maga, gracias Gracias Candri Bueno Gracias gente en el chat Gracias Nada Quédense ahí en el Zoom Que ahora hablamos un ratito Pero gracias gente Mirá Cuídense Bye bye La pasé genial Chau Maga, gracias